Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía, donde los poemas de Migros Carmenasa brillarán, cantados por Virginia Valdominos, acompañada a la guitarra por Guepa Ríos. Vamos a cantar canciones tanto del primer disco como del segundo disco que está en preparación, así que disfruten del concierto de hoy. Esperamos que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Olé! Pueden compartir en sus Facebook amigos, que si somos más, podemos ser mejores. Pueden compartir en sus Facebook amigos, que si somos más, podemos ser mejores. ¡Gracias! 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 Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir. Hoy te he acostumbrado a la carroña, vuelo sin olfano, perdiendo el rumbo. Lumínico vientre, jugos, jugos como vertientes del arrebato, contra los ojos malheridos, contra los ojos desvariados. La soledad me tiende, sus redes de brocato. Un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre. Y abro la boca hambriento, sin saber por qué, me tocas de camino. Sin saber por qué, me tocas de camino. Soñador, acostumbrado a vivir, empecinadamente la poesía. Amo en general los silencios, las cruzquedades, los silencios. Entendido en catástrofes, te encuentro en lo que se desmorona. Piedras, antiguos pescaídos, tigres como llamas de seda, llamas, piedras. Y entre los desperdicios, siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias de nuevos pensamientos, mi vida se llenó de malos pasos. Normal, 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 no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa, y el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores, y azúcares quemados, y corales y nebluras y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos, tuvimos todos. Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Me hago sin rumbo, porque olvidé el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene. Cielo hay, en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y, sin embargo, extranjero y feliz. Quiero para mí, lo que me corresponda, orgulloso de mis defectos. Soy un pavo real, sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, quedé sensible al asco. Picoteo todo, buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje, no huyo del mar, no abandono, incendio el mar. Abro caminos en los pantalos. Busco entre las fieras un destino, mejor no tener nada, mejor andar por la vida. Como si el mundo nos pertenece, pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio y volar, y volar, y volar. Y volar, y volar, y volar. Muchas gracias amigos, esta canción se titula Sin buscar sentidos. del libro La poesía y yo, de Miguel Oscar Benazza. ¿Hacemos el amor? Sí. De este mismo libro, La poesía y yo, vamos a cantar otra canción que se titula ¿Dónde estará el amor? No, 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 no. 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 para todo. En el dos. ¿Dónde estará el amor? En el dos. Dos es muy poco para tanto. Estaba para el segundo disco. Estaba para el segundo disco. ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones. Y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubieras sido capaz de matar. Si alguien me hubiese dicho que en ese que esto te encontraba fui solo y fui mucho el amor. El amor. Ay, el amor. ¿Dónde estará el amor? 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 No te busqué más. ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Nos encanta el amor Somos enamorados del amor Bueno, ahora podríamos hacer la de Yo no pido nada a nadie, ¿no? Yo no pido nada a nadie Este es de este libro Este libro, Poemas Olvidados Todos son libros de Miguel Oscar Menaza que ustedes pueden conseguir encontrar en la Editorial Grupo Cero Bueno, pues vamos a cantar Ahora un poema que se titula No le pido nada a nadie No le pido nada a nadie que a nadie nada le doy, voy por la vida cantando y ese es mi único don. Al bendigo en la vereda yo le aconsejo luchar, le saludo amablemente y él me sonríe al pasar, el bendigo y yo tenemos algo en común, los dos pedimos, pedimos el fin de pan y yo amor, lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata, que la falta de pan mata y la falta de amor también. Enciozinho, un montón assaulted un montón No le pido nada a nadie, que a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos el pie de pan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también 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 A ver, como todavía no la teníamos acá, ¿no? La de... bueno. La de... Comencé por darme cuenta Que vivir no era suficiente En principio comencé por caminar A una casa de mi vida Y por alguna casa Pero solo tenemos esta Es el de la nada del neto y del oro De la pequeña y empática libertad De la política sombría Bueno, para la semana que viene es el de la semana Preparamos otra cancioncita nueva Que va a pararse el mundo y dijo ¡Te rechupete! Bueno, podemos hacer ahora ¿Hacemos la N es un Dorma versión reúneco? ¿Qué edad? ¿Tú te vas donde la rejilla? Al dos, ¿eh? Al uno, ¿eh? Te lo tienes que apuntar, ¿eh? Es que esta yo no estaba bien establecida todavía A ver, ahora va al dos ¿Dónde está la letra? Al sur de Europa Esta es del libro Al sur de Europa Vean que le hago una intro bonita ahí Para que nos estemos teniendo bien antes Voz Represa ¿Qué me das tú, eh? Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Hoy ni volar Pero está un poquito más alto Ni de caerse Estoy a una altura normal Soy feliz Hoy ni enamorarse Pérdidamente Ni quedarse solo Hoy teniendo corazón No sufro de eso Tal vez mañana Dando una vuelta Por el patio sentiré Que el patio es muy pequeño Para mí Que el patio es muy pequeño Para mí Si perdiera el enviedo A quedarme desnudo En la calle Una noche de invierno Seguramente Dejaría todo como está Me gusta estar ahí Sentado en el patio de mi casa En Madrid Plaza de España Mirando los altos edificios Las altas nubes inalcanzables Y me siento feliz Que el patio es muy pequeño De vivir en la tierra De vivir en la tierra Sentado se entiende En una silla pequeña En el patio de mi casa En el patio de mi casa A un metro de la plaza Casi en España Me gustaría Pulsar Temblar El glide El glide Y no es mi rara Incluso En el patio de mi casa No es mi sorpresa Tierra No es tuve En el patio de mi casa Y sentado en mi sillita, en medio de mi patio. Como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, que bien que vive la gente en este país, este país, este país. Muy bien, Jesús dorme en la plaza de España. Muchas gracias amigos, gracias Kepa. Gracias Virginia. Bueno, bueno, vamos a hacer alguna del primer disco, ¿no? Para, a ver, ¿cuál podemos hacer? Hacer quiere decir cantar, porque ya están hechas. Pero bueno, hay que hacer las cadenas. Se me ocurre, a mí la poesía me lo permite todo. Mira, pues, mira, justo la tengo aquí. Una bulería. Ah, aunque también podemos hacer la bulería de Cristina Martos. ¿Te haremos las dos? Bueno. Bueno, pues venga, vamos a hacer dos bulerías. Y a lo mejor ya con esto nos tenemos que despedir, porque después de esto viene el concierto de Miguel Oscar Benaza. Ya saben, el plato fuerte del fin de semana, el broche de oro para este fin de semana. No se lo pueden perder aquí en Grupo Cero Televisión. Escritos del amor. Seguimos con el tema de la mujer. Escritos del amor. No se lo pierdan, a las 7 de la tarde, aquí en Grupo Cero Televisión, en la propia voz del maestro Miguel Oscar Benaza. Hasta luego. A mí la poesía me lo permite todo, y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar, y ella me envuelve en su torbellino. Palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible, vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos, ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo, me sostengo en ella, para sostenerla. Y ella en su libertad, sigue siendo conmigo, como cuando nos encontramos la primera vez. Y ella en su libertad, sigue siendo conmigo, como cuando nos encontramos la primera vez. Y ella en su libertad, sigue siendo conmigo, como cuando nos encontramos la primera vez. En elante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven, a mi lado. Desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud Baila conmigo por primera vez La música que bailará los siglos venideros ¡Olé! ¡Olé! Bueno, y ahora sí, ya para finalizar el concierto de hoy Vamos a hacer otra bulería Una bulería, una bulería que se llama Dame tu pan Y que es una bulería de la Placita de Cristino Artos Una bulería auténticamente de Madrid Flamenco Grupo Cero En el 4 va a destacar A ver amigos, espero que les esté gustando el concierto Que estén disfrutando mucho Tanto como nosotros O más ¡Olé! ¡Olé! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Vivan ustedes! ¡Viva el Flamenco Grupo Cero! ¡Viva esta alegría! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva esta alegría! No, no, no. No, no, no. Dame tu carne y mi alegría era darle mi cuerpo, dame tu sangre y tus vivos hijos. Dame tu pensamiento y yo te pensaba, dame tu alma y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento y yo te dedicaba a poesías. Dame tu leche, amor, dame tu leche y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne. Y mi sangre y te contaba mis sueños. Y mi sangre y te contaba mis sueños. Dame tu placer y yo te pedía tu libertad. Dame tu libertad y yo preguntaba por el placer. Dame tu propio ser, el verdadero. Y yo me puse cuatro patas. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, yo no puedo. Muy bien, muy bien. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos, muy, muy contentos por el concierto de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por disfrutar con nosotros de esta velada mágica. Gracias y les esperamos a continuación en diez minutos aquí en Grupo Cero Televisión en el recital especial en la voz propia del poeta Miguel Óscar Menaza, el recital de poesía Escritos del Amor. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! Hasta ahora. Muchas gracias. Espera que siguen aplaudiendo, vamos a ver otra vez. ¡Otra! ¡Otra! ¡No! Nos vemos próxima, les esperamos la próxima semana. ¡Chau!